Grande y maravillosa Los guerreros son tus caminos, rey de los santos, rey de los santos, rey de los santos. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya amén, aleluya amén, aleluya amén, aleluya amén. Grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos, rey de los santos. Aleluya amén, aleluya amén, aleluya amén. Música Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, Yo alabaré, yo alabaré, el nombre de Jehová, el nombre de Jehová, yo alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré, y cantaré al nombre de Jehová. Música Santo, 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 dicen los querubos, Música Santo, 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 es el Señor Jehová, santo, 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 es el quien nos redime, porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. Amigo ven a Cristo, el Señor te llama Amigo ven a Cristo, el Señor te llama Y esta puede ser la última llamada Y esta puede ser la última llamada Si no siembras hoy, no cosechas nada